Se viene el reencuentro en Santa Beatriz, tú sabes que hay muchos problemas de seguridad, están asaltando por acá todos los días Sí, lo he visto, ¿no? Están muy bravos en Santa Beatriz, nos están robando en moto, en carro, en bicicleta y no apoya a este locio, vamos a ver qué se espera, pues en este encuentro ponernos todos de acuerdo ponernos todo el hombro para que salga adelante, además siga el Santa Beatriz como antes, ¿no? Esa es la seguridad Claro, porque acá en el canal ya parece que son caseritos, ya como 30 personas asaltadas del propio canal no sabemos ya por dónde irnos Por dónde se van, pues todos los que bajan son de la victoria, pues de la victoria de acá a los puentes, no sé Bueno, y también viene el reencuentro, la final de los Masters que habíamos quedado pendientes, no sé si te van a pasar la voz Ya me dijo el chino ya que voy a jugar Ah, te he dicho, ya te he pasado la voz Ajá, pero bueno, menos más que yo estoy en forma, estoy en training y ahí la seguiremos Pero parece que justo el 25 de julio, tú te vas, ¿qué hora no vas a jugar? ¿Cuándo es? El 25 ¿A qué hora va a ser el reencuentro? En la mañana, o sea, no es el reencuentro si no es la final de los Masters Sí, sí lo logro, salgo mi bus a las 2 de la tarde ¿Y por qué los equipos quieren jugar en Gras? O sea, no es la modalidad, no es la moda Bueno, entonces te esperamos después, ¿no? Y regresas con tu muchacha para hacerles una nota, para que la gente se entere cómo va Listo, un abrazo, un saludo a todos en Valladolid Ok